Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues seguimos con la ronda de roles o de preguntas. Y os quiero preguntar, vale, a cualquiera de los dos. Imaginad que tenéis una chaqueta que os queda muy grande y tenéis que ir a la tienda. Entonces, ¿qué decís? ¿Vais a la tienda con vuestra chaqueta que os queda grande? Muy fácil. Vas a la tienda y le dices, mira, vengo a descambiar esta chaqueta porque no me la probé aquí, he llegado a casa, me la he probado y me está grande. Entonces, quiero descambiarla por una talla más pequeña. Muy fácil. Entonces el verbo es descambiar. Descambiar. ¿Y qué pasa si has decidido que no te gusta? Pues la descambias por otra. No hay ningún problema. No suele haber problemas. Entonces, la descambias por otro modelo, ¿sabes? Que te puede costar más o te puede costar menos. Pero no... En un principio no hay ningún problema en descambiar la prenda. ¿Y qué pasa si no quieres ya ninguna chaqueta? No quieres esa y no quieres ninguna otra. Pues yo creo que tampoco hay problema en que te devuelvan el dinero. Yo creo que no hay problema. O sea, es decir, tú ya previamente pues llego allí y digo, mira, me he probado la chaqueta en casa y la verdad no me veo. No me veo con ella. No me preguntarán si quiero probarme otra o tal. Y le digo, mira, no, no me veo con ella. No era lo que yo pensaba. Digo, no, no, la quiero dejar. No me llevo nada. En un principio no hay problemas para que te devuelvan el dinero. ¿Y esto sería, qué sería esto? Una devolución. Una devolución. ¿Y qué sería lo otro? Un cambio. Vale. Un cambio de prenda. Yo no tengo ese problema. A mí las chaquetas grandes no me están ninguna. Puedo tener problemas que me están pequeñas, pero grandes no. Entonces, ¿qué diferencia hay entre cambiar algo y descambiar algo? Porque, a ver, la palabra cambiar es una cosa por la otra. Y descambiar, bueno, descambiar también sería descambiar una cosa por la otra. ¿Sabes? ¿Qué verbo usarías tú en una tienda si quieres? Tienes una talleta y necesitas otra talla. Pues es que los dos verbos los hemos usado. Vengo a descambiar esta prenda o vengo a cambiar esta prenda por otra. Al principio dijiste descambiar. Descambiar, sí, 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 sí. Normalmente descambiar casi, casi, casi te diría yo que se puede usar para devolver la prenda y no llevarte nada. En un principio, pero las dos palabras es que son buenas, descambiar o cambiar. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo, José? Yo te digo que yo no tengo problemas de chaqueta grande, no. ¿En la hacienda, José, cuando te estás comprando ropa, vas al proveedor y te pruebas la ropa en la tienda? Es que no me gusta probarme la ropa en la tienda. No. Me la pongo por encima así, a ver cómo me está de hombros y tal, y me la llevo. Pero ya te digo que problemas con las chaquetas que me estén grandes no he tenido nunca. Al contrario, sí, que pensando que me estaban bien y luego me estaban estrechas. No me cerraban de aquí, del pecho. También se puede descambiar porque te quede pequeña. Claro, claro. Eso me se puede. Puedo ir a la tienda y cambiar la chaqueta pequeña por un poquito más grande que me quepa. Sí. Puede de abrigo, ¿no?, por ejemplo. Sí. Vale. Adiós. Adiós. Adiós.